El ejercicio 9 nos dice que coloquemos en el lienzo el objeto visual del tipo gráfico circular y que llevemos a su interior el campo país de la tabla clientes y la medida importe facturas. Vamos pues a colocar el gráfico en el lienzo tal y como los indican. Lo redimensionamos para dejar espacio y llevamos a su interior los campos indicados. País de la tabla clientes, importe factura que está en la tabla de cálculos. Podemos ver que tenemos un gráfico circular donde aparecen los importes facturados por país. El siguiente paso es colocar junto a este gráfico uno de barras apiladas y llevar a su interior también el campo país de la tabla clientes y la medida importe facturas tal y como hemos hecho en el gráfico circular. Aunque presentan la misma información vemos que visualmente es mucho más fácil leer un gráfico que otro y ya podemos responder a la pregunta siguiente. De los dos gráficos, ¿cuál es el más recomendable si se quiere identificar de forma clara el país con mayor facturación? Podemos ver que con el gráfico de barras apiladas es muy fácil de interpretar que México es el país que tiene mayor facturación, mientras que en los gráficos circulares al haber una cantidad de datos tan grandes no es fácil apreciarlo a simple vista. Esto hemos de tenerlo en cuenta cuando construyamos nuestras visualizaciones y utilizar solo gráficos de tipo circular cuando el número de variables a emplear sea bajo.